Una vez más el Instituto 12 abre sus puertas a la comunidad para compartir la oferta académica de nuestra institución. Cabe aclarar que este es un instituto público, oficial. Las carreras que nosotros ofrecemos son tecnicaturas de tres años que tienen validez nacional. En este momento tenemos seis carreras, decoración de interiores, locución, comunicación social, museología, archivística y bibliotecología. Tenemos una amplia convocatoria de escuelas y grupos escolares, pero también está abierta a la comunidad en general que quiera venir. ¿Con cuántos alumnos cuenta este instituto que va creciendo año tras año? Sí, el Instituto 12 tiene aproximadamente 700 alumnos, una trayectoria de más de 60 años, eso lo sabemos. Un edificio de nuevo, desde el 2017, impecable, que cuidamos todos los días, con una infraestructura realmente adecuada a las necesidades de cada una de nuestras carreras. En la actualidad las carreras más se eligen, y no es por cuestión de salida laboral, son las de comunicación social y ambientación y decoración de interiores. Pero también hay nuevas carreras, como la de museología, que no se conoce mucho, pero que se está fomentando justamente por esta feria, que tienen, por suerte, salida laboral, también las de archivística y bibliotecología, que tiene aproximadamente entre 30 y 40 alumnos ingresantes por año. Las carreras de ambientación este año han entrado a 90 personas, y la de comunicación entre 60 y 70, en primer año, por supuesto. Cabe destacar que nuestras carreras, sobre todo en estos dos últimos años, han tenido una oferta de pasantías y práctica profesionalizante en los diferentes medios donde se va a desarrollar después el futuro profesional, que crece permanentemente y que hace que el alumno pueda acercarse al rol profesional mucho antes de terminar la carrera, y de esa forma vislumbrar un poco cómo va a ser su futuro laboral.